Hola, bienvenidos a mi canal Aura en Casa. Te invito a ser parte de esta comunidad dándole like, suscribiéndote, comentando, compartiendo y activando la campanita. Mi nombre es Gemma Villegas, por 31 años soy profesora de educación primaria, principalmente de los grados primero y segundo. A lo largo de estos años usé diferentes metodologías para la enseñanza de la lectoescritura, siendo el método sociogenético el de mayor éxito. En estas épocas tan complicadas resulta indispensable el apoyo en casa y por este motivo me gustaría compartir con ustedes, padres de familia y docentes, el paso a paso de este proceso, llevándonos de la mano para que desde sus hogares puedan reforzar esta habilidad tan necesaria para la educación y el desarrollo de sus hijos. Este proceso de lectoescritura se desarrollará de la siguiente manera. En el mes de agosto serán actividades de maduración que permanecen durante todo el ciclo escolar, que en otros videos les mostraré algunos ejemplos. En el mes de septiembre conocerán las vocales, en octubre el sonido de las letras funcionantes y por último en el mes de noviembre damos paso a la unión de vocales y consonantes y este es el momento en donde se inicia el proceso de la lectoescritura. Nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Aula en Casa y espero verlos pronto. No olvides suscribirte, darle like, comentar qué te pareció, compartir y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias.